Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días So it goes Some things are meant to be Take my hand Take my whole life to rule But I can't help falling in love with you Oh, I can't help falling in love with you Oh, I can't help you Oh, I can't help you 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 Somos una familia Somos una familia Con mis compañeros Yo soy bastante feliz Con el profe Nos pasamos riendo todos los días Con el profe También pasamos horas Hablando Practicando Y es bastante divertido Qué bueno Y también El día de hoy Tenemos el placer también De tener por acá A Emil Brenes Vamos a llamar a Emil Vente a Emil Para que nos acompañara acá Por favor, Emil No te preocupes Aquí todo es jovial Esa es la televisión en vivo Eso es lo bueno Mi estimada Emilia ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13 años 13 años Wow, con una voz espectacular Ahora sí, Emil Coméntanos, por favor ¿Cuántos años tienes Y cuánto vas practicando música? Y también en la escuela Tengo 9 años 9 años Ok Y en la escuela ¿Cuánto tiempo tienes? Eh... Cuatro años ¿Cuatro años de estar practicando música? Ah, no, no, no ¿Cuánto tiempo tienes en la escuela? Un año Un año Ok ¿Y qué te parece cantar? ¿Cómo te sentís al cantar? Eh... Feliz Y... Bien... Bien feliz Ok ¿Y hoy quién nos vas a cantar? Eh... Flowers Ah, wow Una canción que está sonando bastante Muy buena Ok Bueno, préstame el micrófono, por favor Al maestro Para que nos comente rápido Ellos son parte de los cursos Que ustedes ofrecen de canto Háblanos de esto, por favor Para que luego nos quedemos con la música Bueno, en este caso La academia Estrato Virus Está ubicada De la tercera entrada A las colinas Ok Eh... Casa número 36 En las colinas sur Eh... Ofrece diferentes cursos En este caso Aquí está el maestro presente de guitarra Ok Eh... Piano elemental Piano también este avanzado Eh... Que es una de las que ahorita está teniendo bastante demanda junto con guitarra Eh... También se ofrece... ¿Qué otro? Ah, ukulele Ok Incluso tenemos la... 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 La oportunidad de tener las clases sean en línea o presenciales Excelente Y tiene un evento por ese momento Y tenemos un evento ¿Cuándo es? Este domingo, 5 de marzo Desde Rock Monches Ubicado en Los Robles La sucruzal Los Robles Vamos a estar presentando nuestra primera audición O recital del año En este caso Con la temática de Sam Valentine Excelente Sí, entonces Todas las canciones Que ella... Que ellos están preparando Los grupos y todo Incluso también va a haber una exposición De artes plásticas Eh... Está enfocado en esa temática A partir de... El mediodía A las 12 del mediodía Comienza el evento ¿Esto es totalmente gratis? Totalmente gratis Ok Pueden reservar Eh... Llamando a... A Rock Monches Los Robles Y... Y... Para que pues... No se queden sin lugar ¿Cuántos niños van a estar presentando? Eh... Es una cantidad como alrededor de... Eh... Como de 20 niños En música Ok Pero... En artes plásticas Son como 25 Que todos son parte de la calle también ¿Verdad? Ok También ofrecemos ahora... Eh... Arteterapia Por medio de... En este caso arteterapia Se divide en dramaterapia Musicoterapia Y pinturoterapia Que es la que tenemos Pinturoterapia Para poder canalizar bien las emociones De cada uno de nosotros Y el sentido mejor Entonces vamos a... 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 Niño no le digas Esta niña Toda la familia de esta afuera Muy orgullosa de esta niña Y después de que termine Emily Nos vamos a ir a una pausa comercial Para continuar con más del programa Entonces... Los vamos a... A ver... A mi estimado Férico A서 este aquí por acá 에... A hacerse por hacer cada por favor Mi estimado Férico A estos amigos televentes Disfrute La invitación está abierta Este próximo sábado ¿Verdad? O domingo, maestro Domingo En Ron Muchos el domingo, ok mediodía, usted va a disfrutar de una excelente presentación de niños, encanto y también una exposición de artes plásticas totalmente gratis, en la sucursal de Robles, usted no pierda la oportunidad y para ello, le vamos a dar una muestra de lo que este domingo usted puede disfrutar es por eso que queda con ustedes esta preciosa niña, Emily Brenes acompañada de profesor Juan Carlos Vázquez que nos trae un precioso tema, flowers nos vamos a pausa y luego le vamos a quedar con usted, Emily ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! 22669983 22669984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12 visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni